Los invito a disfrutar de este delicioso desayuno. Vamos a utilizar una taza de nopales ya cocidos. Al final del video, les mostramos como cocinar los nopales más fácilmente. Un chile verde y un pedacito de cebolla. Ambos los vamos a picar finamente. Aquí ya tenemos la cebolla y el chile finamente picado. Un poco de aceite y sal al gusto. Vamos a utilizar dos huevos. Vamos a freír un poco los nopales con la cebolla y el chile. Como los nopales ya están cocidos, lo vamos a sazonar por unos minutos nada más. Una vez que ya lo tenemos frito, vamos a agregar los huevos. Sal al gusto. Aquí los huevos ya están listos con los nopales. Para preparar mi té, vamos a utilizar la mitad de un rollito de canela y cinco estrellas de anís. Para endulzar nuestro té, voy a utilizar tres sobrecitos de stevia. Ustedes pueden utilizar el endulzante que sea de su preferencia. En un litro de agua vamos a poner a hervir la canela con las cinco estrellas de anís. Ya que haya hervido durante tres minutos, le vamos a poner el endulzante, el stevia. Aquí ya está hirviendo, lo vamos a dejar hervir durante tres minutos. Aquí ya transcurrieron los tres minutos. Le voy a apagar el fuego y le voy a agregar los tres sobres. Los invito a preparar este delicioso desayuno. A mí me encanta acompañar este té con un poco de leche. Voy a probar este delicioso desayuno. Estos huevitos con nopales quedaron deliciosos. Recuerden que los nopales son altos en fibra. Voy a probar el té. El té está tan delicioso que les va a encantar. Muchas gracias por darle manita arriba y compartir este video. ¿Cómo retirarle la baba a los nopales de una forma rápida? Voy a utilizar diez nopales. Lo voy a hacer en cuadritos y lo vamos a poner a cocinar sin nada de agua. Ya tenemos aquí los nopales en cuadritos. Lo vamos a poner a cocinar sin ningún tipo de líquido. De vez en cuando lo vamos a mover y lo vamos a tapar. Lo voy a tapar. Lo vamos a dejar cocinándose a fuego muy bajito. Aquí ya se cocinó en su propio jugo. Lo que voy a hacer ahora es escurrirlo y así de fácil y rápido cocinamos los nopales y le retiramos la baba. Podemos tener los nopales cocidos y guardados en el refrigerador. Y de allí vamos a ir tomando la cantidad que vayamos ocupando. Ya vieron que fácil los cocinamos y le retiramos la baba. Vamos a ir a comprar. ¡Gracias!